Shakira revela a Gerard Piqué la fecha exacta para abandonar España y mudarse con sus hijos a Miami. Tras varios meses de disputa entre Shakira y Gerard Piqué por el tema de la custodia de sus hijos, por fin ambos famosos llegaron a un acuerdo donde el exfutbolista dejará que la colombiana se lleve a sus hijos a vivir a Miami, por lo que se acaba de revelar que la barranquillera ya le dio la fecha exacta al empresario para abandonar España y mudarse junto a sus hijos tras plasmar sus firmas en los juzgados este jueves 1 de diciembre. De acuerdo con información de Mamarazzis, Shakira ya le reveló a Gerard Piqué cuando va a abandonar España y tomar el vuelo rumbo a Miami. La fecha exacta será después de las vacaciones decembrinas escolares, siendo el 7 u 8 de enero, pues según dicha fuente, la barranquillera ya no tiene nada que hacer en territorio europeo, pues lo único que la mantenía ahí era su relación con el exfutbolista y los pequeños. Por otra parte, Shakira se ha mantenido en una constante comunicación con su grupo de abogados para tratar con delicadeza el tema de Hacienda de España, pues la cantante asegura que es inocente y que no le debe nada a nadie, teniendo pruebas contundentes. Sin embargo, dicha situación podría retrasar su mudanza a Miami junto con sus hijos. También cabe recordar que el español estaría buscando una casa en las costas de Florida, ya sea para pasar las vacaciones o incluso mudarse a vivir junto con Clara Chiamarty y así estar más cerca de sus hijos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.